¿Qué es el secretario general de ATE Mendoza y de la CTA Autónoma Mendoza? Bueno, mi nombre es Roberto Macho, yo soy el secretario general de ATE Mendoza y de la CTA Autónoma Mendoza. Me dirijo a ustedes, a los trabajadores mendocinos, a la población mendocina, a todas las instituciones, fundamentalmente también a las instituciones sindicales y a los de derechos humanos en la provincia. Hace 21 días que estamos de conflicto ininterrumpido en nuestra provincia con los compañeros de la municipalidad de la capital de Mendoza. Los compañeros trabajan más de 40 horas semanales y están teniendo un básico de 10.300 pesos y otros de 13.100 pesos. Hace dos semanas atrás fuimos reprimidos brutal, pero brutalmente, por la policía en el expredio del USIM. Inclusive contarles también que compañeras se las quemaban entre medio de las piernas por la misma policía. Asimismo tuvimos distintas audiencias con el Ejecutivo Municipal y se comprometieron a traer en el día de ayer, el día 26, una propuesta a las 7 de la tarde nos mintieron, nos engañaron. A estos mismos compañeros que están sufriendo el hambre, que están sufriendo la persecución, se los mandó a reprimir en esta madrugada a las 2 y media de la mañana en el predio de preventores y tránsito, en donde estaban ahí esperando la propuesta los compañeros, diríamos lógico. Buen día, mi nombre es Juan Manuel Álvarez, soy preventor en la ciudad de Mendoza. Quería contarle a toda la sociedad la situación que estamos sufriendo hace 21 días. Todos nuestros compañeros estamos llevando adelante un reclamo justo, ya que tenemos básicos de 13.100 pesos, básicos de 10.000 pesos, gente con mucha antigüedad, con mucha antigüedad, trabajando más de 40 horas semanales con la espalda rota, de levantar basura, o compañeros con las piernas llenas de varices, hernia por todos lados, tanto estar parado en todos los lugares de la ciudad cuidando a toda la sociedad mendocina. Le pedimos al señor Ulpiano Suárez, intendente de la capital, que ponga su actitud, basta de violencia. Hace dos semanas nos reprimió, anoche quiso volver a hacerlo. Es un reclamo justo, solamente queremos el diálogo. Es muy triste ver a los compañeros como están, con su salud totalmente deteriorada, habiéndola dejado acá en el municipio, porque dejaron vida acá y siguen dejando vida en el municipio. Es muy triste que te vengan a buscar y que no puedan llevar ni un kilo de pan a la casa. Es muy triste ver todas las situaciones. Yo le pido al señor intendente que nos escuche, que deje de mentirnos. Ayer tenían que, se comprometieron a traernos una propuesta, y lo único que hicieron fue reírse otra vez, como lo vienen haciendo hace 21 días. Es justo, señor intendente, es justo que pasemos por esto. Nosotros hacemos la municipalidad. Nosotros somos el mejor activo que usted tiene. Cuídelo. Cuídelo, cuídelo, porque acá hay familias pasando hambre. No podemos estar como estamos. Y le pido, por favor, basta de pegarnos. No mande más a la policía. Venga usted a hablar con nosotros. Queremos hablar. Solamente eso. Queremos hablar y que no nos mientan, y que nos traiga una propuesta que nos haga salir de la situación en la que estamos. Porque, como le digo, nosotros somos la municipalidad. Nosotros la hacemos día a día. Así que le voy a pedir basta de violencia. Y siga el diálogo. Júntese con los trabajadores. Sepa la realidad que estamos pasando. Es muy triste llegar a casa con lo que cobramos. Es muy triste ir a cobrar a fin de mes. Pero lo hacemos porque no tenemos otra cosa que hacer. No podemos. Así que le pido que basta de violencia. Basta de violencia. Y denos un calán de diálogo real. Y comprometa a ser realmente. Realmente. Y sinceramente se lo pido. Basta de violencia. Basta de sangre. Palo. Y desplazada. 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 Y desplazada.